Un policía discutió con su pareja, su esposa, y escuche bien esto, delante de su pequeña hija de 5 años, le quitó la vida, la mató y después se mató él. Esto, sin duda alguna, deja un vacío tremendo en lo que va a ser y en la formación psicológica de esta niña, por la forma en la que se dio este hecho violento. Veamos por favor. Se refiere de que en fecha, de acuerdo a las primeras investigaciones, en el área de investigación jurídico-policial, hemos podido colectar el arma de fuego, un arma de fuego calibre 9 milímetros, dos casquillos de haber sido percutado el arma, y todo esto, de acuerdo a las primeras investigaciones, en el entorno de la señora, que era una cuidadora de la casa, porque había varios adelantarios, refiere de que en fecha, septiembre del año pasado, 2020, ya tenían problemas de discusión y agresiones. Lamentablemente, nunca se hizo conocer a la autoridad policial para evitar este desinlace fatal. Sin embargo, pudimos investigar que la señora tenía de una anterior relación dos niñas de 3 y 5 años. Estamos, nosotros investigando, que si este hecho ha sido en presencia de la menor de 5 años, toda vez que la niña de 3 años estaba al cuidado de la suegra, posiblemente. No es lo que se refiere, sin embargo, esta relación había empezado en junio del año pasado, teniendo una relación de concubinante. Lamentablemente,